El pueblo de la H representa Check it out Principalmente me presento mis hermanos Soy Eric Rojas, un rapero mexicano Un exponente más de este mercado Con más capacidad y más letrado Estoy concentrado pues mi estilo no se baja Va para arriba con astucia y esperanza Hip hop poeta, amantes del bombo y caja Creatividad bendita, pura calidad de barras Practico rap, rápidos se me resbalan Voy relajado escribiendo puras barras Tan preocupados y eso que no estoy de mala Según su cru es mejor, mejor pa' escribir mamadas Rap es real, salido de barrios bajos Amor al arte, respeto pa' los de antaño Partiendo bases que no se te haga extraño Con mi letra y con mi flow les causa un chingo de daño Año con año, mientras mes día tras día Adicto a María, al kit copia la poesía Fumando me concentro, ¿quién lo diría? Y aunque anderizo nunca escribo porquerías ¿Tú qué creías? Te confundiste de artista No soy famoso, tampoco doy entrevistas Soy escritor con un alma masoquista Sufrimiento me cambió, me convirtió en irisista Tengo una lista donde están todos los contras Son mis demonios los que me sacan de broncas No me menciones, tampoco abras la boca Que si la abres mi rap a todos los corta No, te conviene estar tirando Tremos estilo potente como sicario Somos cabrones como la gente de Pablo Matamos bases al estilo sanguinario No, te conviene estar tirando Tremos estilo potente como sicario Somos cabrones como la gente de Pablo Matamos bases al estilo sanguinario No, te conviene, no Hablo de un tema específico Cargo coherencia, soy práctico Con elegancia mi léxico Y no, damos pa' atrás cabrón Estoy consciente de lo que soy Inteligente con mucho flow Soy elocuente y lógico Detente, no me van a tumbar No me duran, no me llegan No se pueden comparar Potente, mi cuete lirical Anda tumbando chapetes Que les gusta hablar de más Detente Gracias por ver el video